Vamos a lo que usted ha venido a escuchar Yo decía en la oración que la buena tierra es aquella que oye con un corazón sincero Y dice que ella es la que lleva fruto y da a ciento, a sesenta y a treinta por uno Y yo espero en esta mañana que el Señor nos dé gente con un corazón sincero Que primero pueda escuchar hasta el final este mensaje Y que pueda ir recibiendo, que no se anteponga, que no haga juicio Porque eso es lo que a veces ocurre cuando escuchamos la palabra Hacemos un juicio previo de algo que estamos oyendo Y que falta que el Señor nos dé la puntada final La necesidad, dice la teoría económica Dice que las necesidades son múltiples y también son infinitas O sea, no hay un límite para las necesidades Sino que son múltiples e infinitas Pero los recursos, esta es una teoría económica Que usted puede compartir o no, no sale en la Biblia Pero los recursos son escasos y limitados Entonces siempre tenemos una necesidad que es ilimitada Y un recurso, sean seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, lo que sea Eso es limitado Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Enfocarse en qué voy a invertir los recursos Para poder cubrir las necesidades Y el título de este mensaje se llama Necesidad Y cuando usted ve esta palabra Usted le puede dar temor Usted puede decir necesidad Porque usted escucha las noticias y dice, oh, necesidad Pero también usted puede ver con optimismo Que estas necesidades Jesús se encarga de suplirlas La Biblia habla cincuenta y cuatro veces de la palabra necesidad Y curiosamente en el Nuevo Testamento aparece cuarenta y siete veces Y en el Antiguo Testamento siete veces Eso podría significar muchas cosas que no es del caso analizar Pero yo entendería en principio De que eso significa que Jesús se preocupó de nuestras necesidades No es que aparecieron las necesidades con la muerte de Cristo Sino que Jesús comienza a preocuparse de nuestras necesidades ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, cuando tenemos la palabra necesidad No quiero que le cause temor Sino que le cause el entusiasmo de saber Que Dios ya está preocupado de ellos Que Cristo ya se preocupó de ellos Y voy a la palabra del Señor Cuando uno predica una palabra Yo creo que la mayoría uno se pregunta ¿Cuándo surge esta palabra? ¿En qué momento el Señor se la dio? ¿Por qué la está predicando? ¿Hay alguna razón? Pero esta palabra surge de hace, no sé Dos, tres meses Quizás cuatro meses Cuando comenzamos a llegar a este lugar A edificar esta torre En que había mucha oración Y siempre la ha habido Pero se hacía mucho más ferviente y necesaria Tanto de nuestro pastor Que siempre nos guía en eso Como los que estamos a su lado De poder ver al Señor En toda esta magnífica obra Que estábamos realizando Y ahí, ¿qué teníamos? La oración del Padre Nuestro La estructura Que nuestro pastor usa Cada día a las seis de la mañana Y es una estructura que parece sencilla Y de ahí Yo he podido predicar Al menos dos mensajes Uno cuando él dice Venga a tu reino Entender de que Jesús Después que resucitó Estuvo cuarenta días Hablando del reino Y luego hablé también De hágase tu voluntad Que una cosa es decir Hágase tu voluntad En el cielo como en la tierra Y otra cosa es decir Señor Que se haga tu voluntad Y no la mía Como lo ejemplariza Jesús Cuando está en el Gesemaní En el Gesemaní Jesús no dice No es ambiguo Sino que él dice Hágase tu voluntad Y no la mía Y cuando uno comienza a ver esto Pueden haber muchos mensajes ahí Pero yo saltea Lo que continúa Después de que Jesús Se enseña a orar Dice Lucas 11.5 También les dijo esto Les dijo también Y hay una pregunta De tres versículos aquí Por eso el signo de interrogación Usted no lo saque de su mente Dice que les dijo también ¿Quién de vosotros Que tenga un amigo Va a él a medianoche Y le dice Amigo préstame tres panes Diga tres panes Porque un amigo Un amigo mío Ha venido a mí De viaje Y no tengo Que ponerle delante Y aquel Es una pregunta Acuérdese Y aquel respondiendo Desde adentro Le dice No me moleste La puerta ya está cerrada Y mis niños Están conmigo en cama No puedo levantarme Y dártelo Ahí termina la pregunta Dice Os digo Aquí es Jesús El que está hablando Dice Os digo Que aunque no se levante A dárselos Por ser su amigo ¿Cuánto conocen El dicho que decía Tener amigo Es mejor que tener plata? Es antiguo Algunos lo conocen Hoy día ya no se usa mucho Algunos dicen No yo prefiero tener plata Antes de amigo Entonces aquí hay Tres amigos Que están en una situación En que buscan la ayuda Pero Jesús dice Yo os digo Que aunque no se levante A dárselos Por ser su amigo Sin embargo Por su Importunidad Se levantará Y le dará Todo lo que necesite Diga Necesite El necesite Es un límite Es un final ¿Quién necesita Tres panes? Dice Que le dará también Por ser inoportuno Todo lo que necesite Y aquí viene Una fórmula De Jesús Para suplir Las necesidades Dice Y yo os digo Nuevamente Pedid Y se os dará Diga Pedid Y se os dará Buscad Diga Buscad Y hallaréis Diga Llamad Y se os abrirá Jesús está dando Esta instrucción Para mí es una fórmula Maravillosa De cubrir La necesidad Y dice después Porque todo Aquel que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abrirá ¿Qué padre de vosotros Si su hijo Le pide pan Le dará una piedra O si pide pescado En lugar de pescado Le dará una serpiente ¿Usted conoce Lo que sigue a continuación? Yo no lo voy a leer Para que usted no se ofenda Dice Si vosotros siendo malos Y alguien dice Yo no soy malo Pero dejémoslo hasta ahí En el contexto Es lo que Jesús Está enseñando Él no está dando Una fórmula Para suplir necesidades Y yo creo que Esta es la fórmula Más conocida Por el pueblo Evangélico Pedid Y se os dará Cuando alguien Está en una necesidad Nosotros decimos Hermano Pedid Y se os dará Eso dice la palabra Y es verdad Que lo dice Eso es muy cierto La nueva traducción Viviente Dice Les digo Que aunque no lo haga Por amistad Él Por amistad Si sigues Indicando Si sigues tocando A la puerta El tiempo suficiente Él se levantará Y te dará Lo que necesite Debido a tu insistencia Se asimila también Este pasaje La Biblia lo relaciona Con la viuda Y el juez injusto O sea Siempre alguien Que insiste en algo Al final lo logra Y es una fórmula ¿Ya? También la viuda Y el juez injusto Usted recuerda Que ella estuvo Golpeando Hazme justicia Hazme justicia Hasta que el juez Siendo malo No temía a Dios Ni a hombre Pero la insistencia Produce un resultado Diga La insistencia Produce un resultado Entonces ¿Qué vemos aquí? Una fórmula En que el padre Suple la necesidad Su recomendación Y consejo Es pedir con insistencia Especificando Tu necesidad Entonces decimos Pida específico Tres panes Tres panes Pidió este amigo ¿Ya? Y vemos en este relato Que aquí los tres amigos Dos de ellos O sea Dos tercios Vivían en necesidad Uno Necesitaba Que lo cobijaran Necesitaba un techo Y además Necesitaba alimento El otro Tenía techo Pero no tenía alimento Entonces parece Que el tercer amigo Era el bendecido Y tenía el techo Estaba con su familia Tenía una familia Bien compuesta Estaba con sus hijos Y además Tenía lo que él necesitaba Y esto es más o menos Lo que nosotros Vemos cada día Y a veces lo llamamos Injusticia Como yo no tengo nada Y él lo tiene todo Y lo vemos de esa fórmula Y Jesús aquí Ejemplifica Ese procedimiento Cuando uno ve Las necesidades El mundo Las relaciona En una pirámide Y hay un hombre Llamado Abraham Maslow Un psicólogo Estadounidense Descendiente de judíos Por lo tanto Judío Él establece Una forma De las necesidades Y hace una pirámide Donde pone Las necesidades básicas En la primera planta No sé si se ve En la primera planta Luego las que siguen Y luego llega La plenitud Llega la felicidad Según estos argumentos Que él plantea Tiene las fisiológicas Las de seguridad La afiliación El reconocimiento La autorrealización Y él da una jerarquía A las necesidades Donde señala Que las primeras Son de supervivencia Y la segunda La tercera Y la quinta A la quinta Es de crecimiento Y nosotros Siempre estamos Pensando En la primera Y también En la segunda Es lo básico Que necesitamos ¿Sabe? Cuando uno ve esto Cómo se plantea El mundo Frente a la necesidad Y que cree Que la quinta Usted llegó A la plenitud A la gran felicidad Uno sabe Que no es así Porque Saque la imagen Porque al final Usted ve De que la necesidad Que nosotros tenemos Hoy día Y por esa razón Usted está aquí Usted necesita Llenar un vacío Usted necesita Llenar su corazón De la palabra de Dios Usted necesita Una expectativa Para mañana Usted tiene una necesidad Hoy día Que usted sabe Que no existe En otro lugar Donde Se allena Esa necesidad Cuando alguien Quiere ver una competencia Se va al estadio Cuando alguien Quiere reír Se va a un teatro A ver a un humorista Cuando alguien Quiere ver Una película Se va al cine Pero usted Se viene a la iglesia Porque tiene expectativa De una palabra Usted no viene A dormir a la iglesia Sino que usted viene Porque tiene expectativa De que Dios Le hable en esta mañana Entonces Entonces esa expectativa El Espíritu Santo Quiere llenarla También en usted Pero depende De la necesidad Que usted tenga Porque si usted viene Solo por cumplir Y no por necesidad Usted no necesita Los tres panes Lo más probable Que sea indiferente A lo que Dios Nos está hablando En esta mañana Y por eso Yo quiero que ponga Unos minutos de atención Nos quedan 15 minutos de palabra Para poder recibir En su espíritu La palabra Que el Señor Nos tiene en esta mañana Entonces podemos ver De que existe Una fórmula Que el mundo tiene Para suplir Las necesidades Pero mire ¿Sabe lo que Cristo dice Respecto de las necesidades? Ahí en Mateos 31 Que yo creo Que de ahí Lo sacó Este psicólogo Y lo acentó Yo dije En todas las universidades Se plantea esto Dice Mateos 6 31 No os afanéis Pues diciendo ¿Qué comeremos? Mira ahí está La necesidad Básica Esto está escrito Mucho antes De Maslow Maslow vivió Entre 1890 A 1970 1970 Tómenlo nomás Porque ahí partió Ya no está con nosotros Más de 50 años Se mantiene eso En las universidades Pero mire lo que Cristo escribió Hace 2000 años No os afanéis Pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pedro Pero vuestro Padre Celestial Sabe Que tenéis necesidad ¿A cuántos les gusta Esa palabra? Que él sabe Que tenéis necesidad Ahora no solo la sabe Y que necesitamos Todas esas cosas No es que los cristianos No podamos tener Todas esas cosas Él sabe que necesitamos Todas esas cosas Y aquí le entrega Una segunda fórmula Y dice Más Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán Añadidas Una segunda fórmula Para suplir La necesidad Ahí parece que hay un error Pero ahí lo vamos a corregir Cuando usted ve Este parámetro Usted dice Señor En ti estoy seguro En ti yo suplo Todas mis necesidades Y pareciera que fuera de ti No me falta nada No necesito tres panes Los tuve hoy día Para el desayuno Tengo el techo Que este amigo Que llegó de viaje No tenía No tengo que ir A golpear la puerta Menos a la medianoche Para pedir algo Que necesito Imagínese lo que es Una necesidad Urgente E imperante Porque esta necesidad Era urgente No podía esperar Hasta el otro día Sino que tenía Que recurrir Y muchas veces Nosotros andamos Solamente En las necesidades Que son urgentes Y que son Nos quitan el sueño Y vamos Tras esa necesidad Para suplirla Y cuando la suplimos Sentimos algún grado De relax Sentimos algún grado De gozo De alegría Mire lo que necesitaba El Señor me lo dio Y yo recuerdo Muchas experiencias De niño Cuando alguien decía Mire no me quedaba Gas Oré por el balón Y pude encender La cocina Yo sé que usted No ha escuchado eso Pero yo pensaba Como niño Yo decía ¿Por qué? Si el gas se aumentó ¿Por qué? Este Dios tan grande Que hace que el gas Dentro de un balón De acero Pueda fluir ¿Por qué no le da Para comprar El balón completo? Esas son teorías De niño Que yo tenía Respecto a cómo Dios Uno ve a Dios Entonces Hay uno que tiene El techo Y tiene el pan Y tiene una familia Bien constituida Porque dice Que estoy con mis niños En cama Y no puedo levantarme Quizá Usted está pensando ¿Dónde está mi amigo Que me va a dar Lo que yo necesito? Pero yo en esta mañana Quiero presentarle Al mejor amigo Que usted lo conoce Pero quiero que Que lo vea De esa forma Usted tiene un amigo Llamado Jesucristo Que es el que conoce Y puede suplir Todas sus necesidades ¿Cuántos dicen Amén a eso? De todo corazón O sea Una confianza plena Dele fuerte ese aplauso Al Señor Una confianza plena De que este amigo Tiene lo que yo necesito Ahora depende de usted Que lo crea Yo lo creo ¿Sabe quién lo creyó? También fue Pedro Porque Pedro Dejó los peces Y siguió a Cristo Mateo Que estaba cobrando Tributos Me imagino que era Como la pega Que yo tengo hoy No cobro tributos Pero ayudo Para que se paguen bien No pague de más Ni pague de menos Porque hay gente Que busca Los asesores tributarios Para pagar menos A mí no me busque Usted tiene que buscarme Para pagar lo correcto Ni más ni menos Pero Mateo Dejó ese rubro Y él siguió a Jesús Hay gente que entendió Que en Jesús Lo tenía todo Natanael Él tenía su higuera Donde reposaba Pero un día Siguió a Jesús Y dejó la higuera Jesús le dijo Te vi cuando estabas Debajo de la higuera Jesús lo sorprendió Meditando en el futuro Entonces Cuando hemos decidido Renunciar A lo que poseemos Como nos ha estado Predicando nuestro pastor Podemos entender De que El que suple Nuestras necesidades Es el Señor Hoy día Renuncié A lo que poseo Una anciana De 91 años Como mi madre Renuncié A ir a verla Hoy día Fui ayer Porque El reino requiere Que uno esté En este trabajo Y si es requerido Yo sé que Él paga bien Porque usted No hace nada gratis Yo hablo con los servidores La semana Vamos a estar Los pastores Vigilantes No nos va a haber Mucho aquí dentro Vamos a andar fuera En los estacionamientos Queremos tomar Este lugar Sentir la seguridad Que es lo que nos ha ido Diciendo nuestro pastor Estar atento Porque esto no ha sido fácil Él lo ha explicado muy bien Hay una lucha espiritual En todo esto Porque Satanás No está feliz De que tengamos Todavía Lugar Para que muchas personas Lleguen a este lugar Todavía hay espacio Y esperemos a las 11 y media De la mañana Que esto se pueda llenar Y esta tarde Pueda rebosar Porque creemos en eso Por eso que usted Ve sillas vacías No es porque No tengamos fe Sino que tenemos fe Que un día Van a estar llenas Y en un corto plazo No es un sueño Que lo estemos mirando A largo plazo Sino que en el corto plazo Yo sé que a usted Le entusiasma esto Entonces yo pregunto Y aquí viene esta pregunta No la tengo anotada Pero hay una pregunta ¿Qué dejaría usted Por Cristo? Porque cuando dice El que no renuncia A todo lo que posee Siempre lo asociamos A recursos Ah no Es que yo no puedo Dejar estas cosas No, no se entiende La palabra No Usted tiene 24 horas De su tiempo ¿A cuántas horas Va a renunciar Para buscar al Señor? ¿A cuántas horas Va a renunciar Para estudiar su palabra? ¿A cuántas horas Va a renunciar De descanso legítimo Para orar Y buscar su rostro? Eso también es renuncia Por eso decía Que no vamos a tener Mucho aplauso en esto Porque La palabra del Señor Cuando nos exhorta Él quiere que nosotros Entendamos Y reconozcamos Que Él quiere Modelar nuestra vida Él no solo quiere Alegrarnos por un momento Sino Él quiere Transformarnos Sabe Un mensaje exitoso No es cuando Usted se levanta Y salta Y grita Que también lo puede hacer Y también es válido Sino que un mensaje exitoso Es cuando la palabra De Dios Provoca una transformación En su corazón Y usted no salta Solo en la iglesia Sino que salta Mañana en su trabajo Salta mañana Con el jefe Salta cuando ve Que todo Hay despidos masivos Una empresa del retail Tiene 4000 despidos En camino A otros le llega Por correo Ya no necesitamos Su servicio Eso es lo que Está ocurriendo Entonces Que viene al cristiano Dice Oh necesidad Necesidad Viene la necesidad Pero en Cristo Lo repito Estamos cubiertos Amén Esa es La mitad La mitad De este mensaje ¿Por qué? Porque El pedir Usted Lo tiene claro Usted sabe Cómo puede lograr Y satisfacer Sus necesidades Pero Yo quiero En cinco minutos Poder darles Otra alternativa De suplir necesidades Y quizás Usted las conozca Pero que juntos Podamos repasar ¿Cuántos creen Que hay otra alternativa? Y que están En la palabra del Señor Para que no crea Que voy a aparecer Con una teoría Mía Sino que Están en la palabra Del Señor Y quiero mostrar A través de su palabra Otra fórmula Que no sólo Suple la necesidad Tres panes Sino que Lleva una promesa De abundancia Para que te sobre Diga Que me sobre ¿Cuántos quieren Que le sobre? De verdad Sea sincero Claro Porque es legítimo Que algunos Quieran solamente Suplir sus necesidades Yo no los puedo Cuestionar Es legítimo Jesús así Lo enseña Pero también Debemos respetar Gente que quiere Que le sobre Porque cuando te sobra Tú puedes ayudar A otro No es para que tú Acumules Sino para que tú Bendigas a otro Entonces Voy a preguntar De nuevo ¿A cuántos quieren Que le sobre? Hay como dos más Por eso Por eso que Cuando viene La palabra del Señor Es el Espíritu Santo El que debe provocar El cambio En nuestra mente Porque a veces Vemos la abundancia Y la riqueza Como algo malo Como algo perverso Cuando la palabra De Dios Nos enseña Sobre eso Pero pastor Vaya la palabra Ok Lucas 6 37 Dice algo Extraño Que a lo mejor Usted no lo va a entender O quizás a muchos Se le va a revelar Dice No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y seréis perdonados Y aquí viene un versículo Que como que no tiene relación El versículo 38 Que está Entre el 37 Y el 39 Eso es una revelación Tómela Porque el 39 Dice Y les decía Una parábola ¿Acaso puede un ciego Guiar a otro ciego? ¿No caerán Ambos en el hoyo? Entonces El versículo 37 Y el 39 Como que Hay un poco Está un poco disperso Jesús aquí O sea No juzguéis Para que no seáis juzgados No condenéis Y le decía Una parábola ¿Acaso puede un ciego Guiar a otro ciego? Dice Que ambos caerán En un hoyo Entonces yo le digo Señor Déjame ver Lo que no veo Porque no puedo Guiar a alguien Y hacerlo caer En un hoyo Pero fíjese Que entre medio Del 37 Y el 39 Está el versículo 38 Lucas 6 38 Que usted lo conoce Yo sé que lo conoce ¿Qué hace ahí Ese versículo Dice Dad Y se os dará Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida Con que medís Os volverán a medir Lucas 6 38 Yo sé que usted lo conoce Entonces yo entiendo Este versículo En materia simple Pero no entiendo Por qué Jesús Lo pone al centro Del juzgar Y de Ciego Que no puede guiar A otros ciegos Dos pobres Se encontraron Y así como a veces Es como ofensivo Decir pobre También es ofensivo Decir rico ¿Se ha dado cuenta Usted de eso? Como decir rico Es ofensivo Decir pobre Es ofensivo Cuando la palabra Está lleno de esos términos Y nosotros tenemos La mente de Cristo Yo no puedo ver Como la sociedad mira Yo debo mirar Como Cristo mira Entonces Entre medio De estos dos versículos Él entrega Una nueva fórmula Para que usted No solo tenga Lo necesario Sino para que le sobre Usted puede tomarla O dejarla Pero yo quiero mostrarle Al menos Otra fórmula Que está en su palabra Hay dos fórmulas Para semir Para Para Satisfacer La necesidad De apremiante Que es pedir Pero hay cuatro formas Al menos Para suplir necesidades Y que sobre abundo La primera La que acabamos de leer La segunda Malaquías 3.10 Usted también lo conoce ¿Quién no conoce Malaquías 3.10 Que levante la mano? Uno Ya Que bueno Esta palabra es por usted Malaquías 3.10 Que es otra fórmula Para que no solo Tengas lo necesario Sino que te sobre Dice Nueva traducción Viviente Traigan todos los diezmos Al depósito del templo Para que haya suficiente Comida en mi casa Si lo hacen Dice el Señor ¿Cuántos creen Que Dios no miente? El Señor De los ejércitos celestiales Se presenta aquí En esta versión Dice Les abriré Las ventanas De los cielos Derramaré Una bendición Tan grande Diga Tan grande Que no tendrán Suficiente espacio Para guardarla ¿Es exagerado? No, no, no Por favor Yo antes del aplauso Prefiero que usted Mañana tome esta palabra Y diga Señor tú me hablaste Perdóneme Pero yo creo que eso Es lo que nos causa El resultado Y el Evangelio Es de resultados No es solo de emoción Aunque también Me emociono Y hace tiempo Que no lloren los mensajes También me emociono Pero el Evangelio Es de resultados Entonces dice No tendrán Suficiente espacio Para guardarla Inténtenlo Pónganme a prueba ¿Quién lo dice? El Rey De los ejércitos celestiales El Señor De los ejércitos celestiales ¿Cuántos saben Que Dios no puede mentir? ¿Usted sabe Por qué Dios no puede mentir? Él no puede mentir Porque cuando Él habla una palabra Eso es hecho inmediatamente Porque así hizo Los cielos y la tierra Por la palabra Entonces Por esa razón Así de simple Él no puede mentir Otra fórmula Número Me dan dos minutos Creo que me quedan cinco Después que se acaba eso Eso me dijeron ¿Sí? Ya Porque cómo lo voy a dejar Sin la fórmula Proverbio 1.24 Yo sé que también Usted lo conoce Dice Hay quienes reparten Y les he añadido más Y hay quienes retienen Más de lo que es justo Pero vienen a pobreza El alma generosa Será prosperada Y el que saciare Él también será saciado Y hay otra versión Que la verdad Estoy en la duda Si se las leo o no No quiero ofender a nadie Se las leo o no Se las leo la otra versión Mire La otra versión Nueva traducción Viva Nueva traducción Viviente Perdón Dice Dad con generosidad Y serás más rico ¿A quién le molestó? Estoy leyendo la Biblia Dad con generosidad Y serás más rico Sé tacaño Un consejo Sé tacaño Y lo perderás todo El generoso Prosperará Y el que reanima a otro Será reanimado ¿Cuánto crees que los pastores También necesitamos ser reanimados? Por eso que lo estamos Reanimando a usted En cada predicación Para que el Señor Y su Espíritu Santo Venga y los sostenga Y segunda de Corintios Otra fórmula Termino con esto Recuerden lo siguiente El agricultor Que siembra Solo unas cuantas semillas Obtendrá una cosecha Pequeña Pero el que siembra Abundantemente Obtendrá una cosecha Abundante Cada uno Ponga atención a esto Cada uno debe de dar Debe decidir En su corazón Cuánto dar Y no den de mala gana Ni bajo presión No se deje presionar Porque Dios ama A la persona Que da con alegría Y Dios Y esto es categórico Y Dios ¿Cuánto saben Que Dios no miente? Y Dios Proveerá Con generosidad Todo lo que necesiten Otra fórmula De que provea Lo que necesiten Entonces siempre tendrán Todo lo necesario Y habrá bastante De sobra Para compartir con otros Póngase de pie por favor Mire hay una Una lámina Que no se si Me quedo mal hecha Usted ve que solamente Tiene ¿Cuál contador hay aquí? Son seis letras Me faltó eso Dad Y mire que curioso Como yo rompo Como yo rompo La necesidad Como la desintegro Lo dice la Biblia Dad Y se odará Usted quiere romper La necesidad Usted no quiere levantarse Ni pensar hoy día Ni mañana Como lo hago Usted quiere sobreabundancia Para decir No como lo hago Sino para decir Que hago Que voy a hacer Como los bendigo Como lo hago Y no que hago ¿Cuántos quieren ese cambio? Yo quiero orar Me quedan dos minutos El que quiere esta palabra Que se revele Y un cambio en su vida Quiero que corra Que adelante No importa que sean dos o tres Pero quiero que corra Que corra Porque quizás esta oportunidad Que Dios nos está dando Hermano Un ciego No puede guiar a otro ciego Yo doy testimonio Que esta palabra funciona No le estoy contando un cuento Los que me conocen Saben las cosas Que Dios ha hecho Por entender Que una forma De suplir necesidades No es pidiendo Aunque también es válida Sino que una fórmula Que Dios nos entregó Es dando Pastor Con todo lo que hay aquí Hacemos toda la segunda parte Porque la bendición De Dios es poderosa Con lo que hay aquí Es suficiente Para hacer Todo lo que falta En el reino de Dios Porque Él Es suficiente Y Dios no es hombre Para mentir Padre vamos delante De tu presencia Señor yo oro Por aquellos corazones Dispuestos Que han pasado A tu altar Señor no en busca De algo Sino que A buscar Señor aquella Aquel compromiso De saber que hay Una nueva fórmula Para suplir necesidades Y esa fórmula Es generosidad Señor oro Por ellos Para que de lo que tú Tú me has dado A mí Señor tú le des A ellos Y multiplicado Por cien Señor dale cien veces Más Provisión abundante Sorpréndelo En su economía Señor que ellos No tengan la necesidad De saber Como suplen necesidades Sino que Señor Sus pensamientos Sean para saber Que hago Con la abundancia Que tú nos darás Dice tu palabra Que no habrá lugar Para guardar Señor así de categórico Eres tú No hay lugar Para guardar La abundancia Cuando tu mano Está en nuestra economía Señor creemos A tu palabra La confesamos Y la tomamos En esta mañana En el nombre De Jesús ¡Suscríbete al canal!